Great Refresh Great Refresh Great Refresh Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a otra emisión, sí, de su bello programa El programa que todo mundo aclama, lo que viene siendo el programa más conocido Y el programa que rompe barreras, el programa que rompe estereotipos El programa que ven, no sé, algunos miles de millones de personas El programa que se pueden juntar a ver niños, adolescentes y hasta el adulto mayor, cómo no En nuestro gran programa Great Refresh Bueno, ya ves, tenemos muchos temas que tocar Tenemos muchos temas, mi querido Anuar Y provienes llegando de un viaje, nos ibas a contar, ¿no? Sí, digo, por eso traigo mis lentes, ya me los puedo quitar Claro Yo vengo de un vuelo, pues digamos que un vuelo algo pesado Hoy casi no llego, empezamos un poco tarde, ya casi no llego Sí, sí, nos dimos cuenta Sí, sí, una disculpa a todos ustedes, digo, yo sé que ustedes están aquí Bueno, a lo que yo voy con todo esto es que A la hora de subirme un avión me vinieron varios pensamientos a la mente Y seguramente ahorita podemos hablar de eso ¿Qué pensamientos son los que tiene uno al subirse a un avión? Yo creo que es algo que todo mundo ha llegado a tener Lo vamos a compartir con todos ustedes, nuestro bello, bello público Pero bueno, ya enfoquémonos Mi primer pensamiento, y fue lo que estuvo casi en mi cabeza Que me tocara ventanilla O sea, si no me toca ventanilla, yo sufro, ¿sabes? Si no hay más, cuando hace calor, pues quieres abrirla Pero, ¿sabes? O sea, yo, con lo que dice aquí Anuar Yo me preocupo más por si no se va a caer el avión, ¿sabes? Ese es mi primer pensamiento al subirme un avión Bueno, ustedes, digo, seguramente, ¿saben? Digo, se ve que ha visto muchas películas de destino final No, pero es lo que te enseñan, al fin y al cabo, ese tipo de películas, ¿no? No, digo, a menos que venga dopado, tomado, ¿no? ¿Qué digo? Se respeta, ¿no? Hay varios que lo han podido hacer, pero en otras instancias Como los camioneros, los traileros Están aquí Lo han hablado ellos mismos, ¿no? Los siguen aquí Los amo Bueno, ya, ya, otro pensamiento, digo, también en ese sentido Pues es, yo creo que también en ese sentido la comida Digo, que sea, no una comida quizá elite Pero, pues, quiero unos cacahuates que al menos que no sean los normales Unos de limón podrían ser Pues no, pero para una hora de vuelo Pues yo creo que está bien unos cacahuates, un refresco O sea, no, creo que no es algo en lo que te preocupes demasiado Bueno, yo sí, ¿no? Bueno, a ver, mi Javi Es lo que, tú nos has dicho, o sea, por favor, cuenta la gente ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuándo vas a subir un avión? Mira, precisamente es algo muy chistoso, muy serio Pero yo creo que lo primero que pensaría es ¿En qué pensaría cuando me subiera un avión? ¿Cómo? No entiendo Es que nunca me he subido a un avión No te creo No, de verdad, lo más cercano que me he subido a un avión es En la feria de Chapultepec y al simulador Bueno, 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 le pega, le pega Viene siendo lo mismo Yo sentí las turbulencias Diría un buen amigo de la medicina Lo mismo, pero más barato Es lo mismo, pero más barato Pero bueno, que no te toque Pero mi pase es súper colina Uf, uf, uf 10, 10, 10, gente 10, como venlo Bueno, pero también, o sea, se siente muy parecido Pero también la parte de atrás del avión Nunca te subas, mi Javi Si te llegas a subir Porque atrás se siente lo que viene siendo como un chimeco Para la gente Uy, belleza Belleza de los chimecos Belleza de lo que viene siendo el oriente de la ciudad Los bordes Exactamente Los bordes de la ciudad Por ahí los límites Claro Pero tenemos un fresa aquí, amigo Gente, ustedes, digo, ya lo vieron desde el entrice Desde el inicio, desde la entrada Gente, quiero aclarar No, 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 ya no digas Es fresa Se ve inmediatamente Se ve inmediatamente Jamás se ha subido a un avión Jamás se ha subido Jamás se ha subido un chimeco Nada Pero, pues, le tenemos que dar la experiencia, ¿no? Una completa VIP Sí, porque no sale lit No sale si no viaja en Uber Sí Y si no tiene datos Nos ha comentado que si no es carro Si no es Uber, pues, o sea, mejor ¿Para qué se mueve? ¿Para qué se mueve? Mejor ni sale Exactamente Pero sí, tenemos que dar la experiencia Y chance hasta, le digo, la premium La VIP La que, pues, curiosamente, sales Como un plus, ¿no? Sales del chimeco con menos de lo que entraste Exactamente O sea, te puede tocar el Todos ponen Y, uff, 10 de 10 Buena experiencia El ayuda a la banda Es la mejor, ¿eh? Digo, le puedes decir a toda la gente Que te está viendo El ayuda a la banda es una dinámica Es una ayuda O sea, te nace darle, ¿sabes? Dices, me convence O sea, sí te convence Quedan que ahora están Ya, exactamente En ese trato Bueno, y el último tema, digo, con todo esto Que te atienda O que, digamos, que te toquen en tu vuelo Las azahuapas Lo que viene siendo la aerohermosa ¿Las qué? Azahuapas ¿Hay azafeas? Sí O sea que No, no, no No, no, no Azafeas No, digo, yo no soy quien Digo, yo soy feo Digo, no, es como que ustedes Venos a todos ¿Qué podemos decir? Por eso al inicio Yo no puedo decir nada Pero no es que estén feas físicamente Digo, no hay mujeres feas Solo mal iluminadas O pobres O carentes de presupuesto O maridos pobres, ¿no? Sí, sí Pero bueno, o sea Yo me refería más a que sean feas en su actitud Ah, bueno Digo Eso es otra cosa Sí, digo, a mí En este último vuelo Pues yo, muy amablemente Le pido a una señorita Que se acerca Yo dije que si me podía Era un viaje largo Medio cansado Cansado Entonces yo le dije Que si me podía dar un cojín Y se enojó O sea, se enojó Perdón No, yo no entiendo Exactamente Le pediste un cojín ¿Cómo no se va a enojar? Pues era para descansar Para relajarme un rato Bueno, sí Digo, ustedes seguro Ya están de mal pensados Contigo, lógicamente, se enojó Pero igual hubiera sido Estoy diciendo que me incomoda Tu presencia aquí No me imagino Si me propones otro tipo de cosas Mira, gente Solamente lo único que le puedo decir Es que no le pidan A Zafato un cojín Porque van a acabar mal O sea, hasta con una demanda Puede ser, ¿no? Exactamente O depende Si te toca guapo Cada quien, ¿verdad? Ahí viene el avión Ahí cada quien No, ya, ya, ya A ver, no estamos yendo mucho el tema Y tenemos muchos temas que tocar Ips Como bien dicen, ¿no? Time is money Time is money, ¿no? Exactamente Vamos a hablar de Pues que ya es el último fin de semana de vacaciones Porque el programa El programa es en vivo La gente de la depresión Se siente Digo, son las 12.46 Gente, ustedes lo pueden estar viendo El programa es en vivo ¿No grabamos los mercados? Sí ¿No grabamos los mercados? Es en vivo Es en vivo Mira, nos están viendo Hola, gente A todos ustedes Mira, siguen aquí Sigo con la sonrisa Bueno Sí, sí, sí Exactamente Entonces, lo que les yo tengo que decir Es que después de ver el Great Refresh Te está como un vacío existencial ¿No? ¿Qué voy a hacer con mi vida De aquí al sábado? O sea, hasta acá En un nivel Como una montaña rosa Sí, sí, sí O sea, dices En un nivel presa Y dices Yo no sé O sea Yo no sé qué hacen ustedes Después del sábado Digo, a mí me entra como un vacío existencial Y seguramente a todas esas personas más Porque ya regresan Digo, hay gente que les tocó Dos meses de vacaciones A veces cuatro Digo, no es por presumir Cuatro bien merecidos La verdad O sea, no hay A los que estudiamos Son estudiantes Claro que sí Se valoran Esos cuatro meses Se valoran Aunque sientes que no los aprovechaste O sea, sinceramente dices Ay, como que me quiero echar la hueva O sea, como que sientes que no lo aprovechaste realmente Pero bueno En este como Su último día y medio que nos queda Después de que vean el Great Refresh Para esa persona que nos está viendo Que seguramente está en pijama Rascándose el ombligo Disfrutando Disfrutando Te envidiamos Yo quisiera estar en tu lugar O sea, la neta No, pero no hay nada como estar aquí Compartiendo este momento contigo Con todos El gran con ustedes Pero a ver A ver, vamos a empezar Como viene diciendo lo primero A ver El buen Alex A ver ¿Qué serie dirías que es buena para maradonear? De todos esos servicios de streaming que hay Demasiados No, diríamos nombres Pero todos No, nos están patricionando No, no, no Nos están patricionando Pero si quieren O sea, están aquí Aquí están nuestros pechos Se verían muy bien aquí, eh Muy, muy bien Yo aquí me lo vería Exactamente ¿Hablaría de ustedes? 10 de 10 Pero bueno A ver, dí, dí, dí Dí, dí Una serie de esta plataforma ¿Qué serie quieres? Una serie que no es necesaria De que te tienes que terminar este fin de semana Porque los capítulos no llevan una secuencia continua O sea, puedes ver un capítulo Y luego ver otro Y no hay ningún problema, ¿no? O sea, es como historias diferentes Déjame adivinar Love, Death and Robots Eh, tiene la misma temática Ah, sí Casi a mí Es muy popular esta serie Eh, creo que todos la conocen en casa Se llama Black Mirror La serie Black Mirror Buenísima Buenísima Temas de suspenso Temas psicológicos Muerte No sé, o sea Es una serie que vas a disfrutar muchísimo Viendo sola La puedes ver en pareja también O sea O sea, sí es para que la puedas ver también con tu Sí, tiene temas medio a veces romanticones De suspenso Te mantiene al borde así de acción Exacto, te mantiene al borde Y de repente uno que otro besito Se vale No se distrae Digo, ya las últimas temporadas Como las hizo esta plataforma Pero las primeras, o sea, son inglesas You want a cup of tea To watch in this series ¿No? El polígota ¿No es la mejor? Vengo con el jet lag todavía Perdónenme, o sea, la neta Pero bueno, a ver Tú la recomendarías Le darías esa garantía Aquí ya damos una garantía La garantía del rip Rip Press, sí, obvio Exactamente A ver Exactamente A ver, mi Javi Vamos ahora con tu Con tu serie Digo, aquí obviamente para ustedes Se les está mostrando Un poco de lo que viene siendo Un poco de avance de la serie Porque vienes en que una imagen Dice más que mil palabras Exactamente Mira, la recomendación que yo les quiero hacer A todos los amigos que nos están viendo Quizá muchos pueden decir Yo ya la vi Ajá Pero muchos otros Lógicamente todavía no tienen Esa oportunidad O por ver otras Otras series Pero no han podido ver Quizá no les diga Una serie súper española Uff Que lógicamente se empezó a grabar Allá en unas cadenas españolas Ah Y posteriormente Pues ya con todo ese Éxito que empezó a tener Segura del embarcadero Netflix Se aplica Ah, espera ¿Qué? Le regalamos esta mención Le regalamos esta mención Ustedes lo saben Los amamos Ya saben que aquí estamos Cuando quieran Sí Esta casa productora Esta casa Obtiene los derechos Los graba internacionalmente Y el 2 de mayo Fue cuando se estrenó El 2 de mayo Desde el 2017 Lleva ya dos años Pero es una serie excelente La casa de papel Uff Hostia, tío Esa es la buena temporada Hostia, es que es la buena Hostia, lo platicábamos Fuera de cámaras Que a mí no me atraparon La primera temporada No me atrapó Pero si no te va a atrapar Si la primera era buena A gente le pueden ir a decir Que coma morcilla con arroz Oye, hostia Déjame hablar Entonces No me gustó La primera temporada Veo la tercera Ajá Y me encantó Entonces eso me hizo Empezar Le darías la garantía Le doy la garantía refresh Ok Le doy la garantía Es un excelente Es un excelente Es un excelente español Y luego Sí, hablando como Como el No sé El Néstor Rey En Luis Miguel O sea O Xamiki O Xamiki Es otro compa Estás aquí Exactamente Entonces La casa de papel Es una excelente serie Para poder ver Este fin de semana Los personajes son excelentes Ya, ya, ya lo sabes Es lo bueno Es lo bueno Oye, ¿y tú? Tú, tú Coméntanos Pues mira, yo Voy a ser rápido Porque pues Como les dije El tiempo es corto A ustedes Se está yendo como agua Todo esto Yo, yo lo sé Pero yo les voy a recomendar Una serie que igual Así como pues Esto lo voy a comentar Muy brevemente Pues la serie es breve ¿Sabes? Dura dos temporadas Y un episodio especial Dos temporaditas Es la serie Sense8 Igual de una plataforma Sense8 Y estas recomendaciones Y estas recomendaciones Pues sabemos Quién tiene la mejor recomendación ¿No? Ustedes El público La persona más joven De este Gracias Bueno Entonces bueno Ya, ya, ya Ya que el tiempo También es corto Tenemos Tenemos la parte La parte que a la gente O sea, los millones De espectadores Que tenemos Lo que está esperando La gente ¿Sabes? El momento Del salseo Lo que viene siendo Lo picante Donde se rompen amistades ¿No? Donde viene siendo Una parte futbolística ¿No? El futbolito Sí, sí, sí Es lo que viene siendo Pues ya La parte buena La parte De fútbol ¿No? Y pues ahorita Vamos a pedir Un apoyo a la producción Para que nos dé Pues Un balón Un balón Un balón de soccer Por favor producción Un balón Un balón de soccer Está bien padre tu balón ¿Eh? Pero guantes si tiene ¿No? Un guante de portero Quizá Producción O sea Unos guantes de portero A lo mejor Y sí Eso sí Eso es el mío papá Ah no, no Digo Otro chiste así Te vas de aquí Digo ¿No? Producción ¿Qué pasó? Nos están tendiendo No, ya, ya Digo Bueno Aquí ya podemos Empezar a decir Obviamente Ustedes ya nos conocen Javi Silva Alex Portillo Y su servidora Nico Contreras Pero Las apariencias Engañan Personas Gente No se dejen ir Por las apariencias Lo que viene siendo Aquí mi amigo A la derecha Pues es un poco Un poco salado en el amor En la vida Perdón, perdón, perdón Y en todo Viene siendo un poco salado Salado nunca Salado nunca Hombre de fe Hombre de fe, sí Pues en la vida, en todo Los aficionados a este hermoso equipo Tenemos que tener fe Seguro Si no saben a qué equipo le va Pues él se podría ir de rodillas a Chalma Y ya no le tiene miedo al fracaso Y lo he hecho, amigo De lo juro que lo he hecho Lo ha hecho, lo ha hecho Ya lo han escuchado Hay que cargar la cruz Claro que sí Hay que cargar la cruz Bueno, y si no saben A qué equipo le va Ya les voy a dar El spoiler Con la cara ya saben Pues le va al Famosísimo Y real Cruz azul, queridos amigos Ay, Dios La supermáquina celeste De la cruz Azul Sí Bueno, bueno Ya, ya, ya Digo Bueno, bueno Pero bueno Ya, este Ahora vamos a proceder A mi lado izquierdo ¿No? Con un peso de 1.500 Y presentando al muchacho fresa Bueno Que su actitud Y su cara fresa No lo sé Que no les dé así como Una No, no, no Él Pues en el fondo Uy, le ha de ir al dorado No, no, no En el fondo La gente lo odia más Y si no saben Digo, no les voy a decir Por qué No les voy a decir por qué Tienen los ojos Un poco llorosos Lo pueden ver Porque se le fue su portero Se le fue su portero argentino Se le fue su portero Pues sí Bien, por favor ¿Aquí que puede vas? Amigos míos Le voy a las poderosas Águilas de la América ¡Uh! Poderosas ¡Jesús! ¡Ságanse el set! Sí Piden que salgan el set Yo Voto por esa opción Yo voto también Pero bueno De nuevo, amigos Ya, aquí, ya ¡Aquí puro chiva! ¡Uh! ¡Todos chilangos! ¿Qué pasa ahí? No, no Bueno, a ver A ver Todos ustedes Lo que les puedo ir diciendo Es que ya lo vieron Y como en esta mesa Siempre debe de haber Alguien capaz ¿No? Alguien coherente Alguien que se ve que Ha ido a la universidad Incapaz Ha ido a la universidad Incapaz porque por ahí Algo de porro debe tener Incapaz Respeta a su alma mater Es como así debe ser El alma mater Y el único que se ve que ha estudiado Y que es capaz de Mira Poli es burro Hace frío aquí en la cima Digo, ahorita ya ¿Por qué Pumas no? ¿En cuál cima? Ya por el ajusco, lógicamente Ah, sí Pedregaño Ya por el ajusco Pero bueno, digo Todos sabemos que Sin gente todavía Ustedes no saben A qué equipo le voy Yo le voy Pues a los Pumas Las gatitas de azotea Goya a mucha honra Pues ustedes como ven No hubo tanto bucheo Como aquí Bueno Perdón Se cayó como los Pumas De la tabla Bueno, a ver Pero ya el tiempo Les digo Nos aprecia Entonces Digamos que ahorita Pues tenemos que enfocarnos Mucho a la América ¿No? Sí Desafortunadamente Desafortunadamente Creo que a nadie Le gusta enfocarse Tanto al Pues no Pero hay tema ¿No? Hay tema para Pues a ver Vamos a resumirlo Muy breve Se les fue su portero En la banca Tienen un portero Que nació para ser banca Y Ochoa Su gran figura Su gran figura Yo lo digo a mucha honra A mucha honra Les dijo que no Pero va a ir El mismísimo Emilio Azcárraga Y mira Me llegan las notificaciones Que incluso Ya buscan a Claudio Bravo El portero que No juega en el City Qué buenas decisiones Toma el América El portero del Barcelona ¿No? No juega en el City No me puede decir aquí Mi buen Anuar Que es mejor portero Saldívar Que se comió 8 goles De la América Por supuesto Sí No estamos hablando de eso No, no, no Pero bueno Para empezar El América Siempre dando de qué hablar A un aficionado Del Cruz Azul Un aficionado De los Bomas Bueno, bueno, bueno Pero o sea ¿Quién es el que más suena Para venir? No, no, no Deja tú que suenanan muchísimo El América siempre suena Con que hubo 3 Pero el más Sabemos que ahorita No tiene dinero La verdad Están gastadones Por eso están vendiendo Y el más baratón Pues es Galece ¿No? Eh Es un portero De talla media Digo, me hizo buena copa En el Veracruz No lo hizo Pero Exactamente Pero más o menos Bueno, ¿y cómo es esta noticia Que lo que dicen De que pueden traer Al Bravo? Estaría bien Bravo Digo Bravo a Bravo Digo La otra También Ochoa Ya tiene 34 años Hijo O sea, también Mándale un saludo Que tienes contra los treinteros Y más No, no Pero pues Para jugar Ya en el América Se siente muy joven Y ya la Barba Ya Está rasurado Pero bueno Vamos a resumir Digo, él se quiere quedar en España En la Liga de Bélgica En Bélgica, amigo Hay que reconocer Que la Liga Belga Pues está de la Belga ¿No? O sea, no tiene nivel Oye Porque los Pumas Y el estándar Van de metiendo otros ocho Está ardido Pero pues ¿Qué les puedo decir? Digo, ustedes Pero bueno Yo les digo Que la América La va a hacer con el portero suplente Yo confío en ti Y no le queda otra Claro, haciendo autogoles Y no le queda otra Porque hoy juega ¿Contra quién juega? Contra los Xolos Le van a ganar a los Xolos Y seguramente Xolos Que no le gana a nadie Pues le van a meter como 10 ¿No? Quiero ver Cuando los Xolos Se le vienen a las Pumas Le ganaron al Atlético Pero bueno Ya, ya Estamos calentando mucho esto Y la verdad es que Llegamos a la parte final La parte que a ustedes A ustedes Bello público Hermosa Hermoso Que nos estás viendo Guapa, guapo Nene, nena Tú No, no, no Todavía falta Una sección Bueno Pero te estás pagando No Te va a pagar a ti Ahí hay presupuesto Bueno, ya A ver Tenemos en esta sección Ya aclamada Por el público La discusión queda pendiente Porque todos sabemos Que están ardidos ¿No? Con el más grande Bueno Queda su criterio En la Noria se inunda Y en Guapa saltan En Pedregal es donde está el dinero Bueno, a ver Ya, ya, ya El dinero Vamos a ir al reto Guardado en rectoría ¿Vamos a ir al reto o no? Bueno, tenemos retos Tenemos juegos En esta ocasión tenemos El chiste refresh Un chiste muy corto Que va a cantar cada uno Y El último ¿No lo vas a cantar? No, contar Ok Y el que ustedes voten Porque fue el peor Porque son chistes demasiado malos Pues le va a tocar un castigo ¿No? Ustedes van a decidir Chistes malos A ver Empezamos El mismo es bueno Pero es un poco largo Así Miren, pues ahí tienen Un señor Que naufraga Y naufraga con su perrito Y naufraga con una chivita Entonces, pues Después de meses Empieza a ver ya Como que con cariño A la chivita Qué bonitos ojos Pero el perro No lo deja hacer nada No lo deja cortejar A la chivita Y en eso Para hacerlo más corto Queridos amigos Porque el tiempo Como dices Es oro De repente Entre el mar Ve a una muchachona Que se está ahogando Se mete La salva Y la muchachona Señor Oiga Me acaba de salvar Es un héroe Pídame lo que quiera De verdad Pídame lo que quiera Señorita No me diga eso Lo que quiera De verdad Lo que quiera Sí señor Pídame lo que quiera Ay señorita Híjole De verdad De verdad Señor Ni acaba de salvar Pídame lo que quiera Estaba poniendo cachondo Sí Oiga No sea malita No tréngame el perro ¿No? Bueno Cuá 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 Empezamos con nivel Empezamos con nivel malo Digo Superar eso No va a ser difícil Nivel de cruzación Pero mira Aquí tenemos El nivel de la América Que buena Demuestra Que te odien más Amigos Aquí les va un chiste Muy cortito La verdad Muy cortito Pero pegador Buenas Sí, sí, sí El chiste es de ¿Cómo queda un mago Después de comer No sé Como truco de magia No, no sé Satisfecho Ahí lo tienen Ahí lo tienen Bueno, bueno Ya Tiene que llegar El nivel Una ¿No? Siempre Aburrido Tiene que ir uno Poniendo Lo que viene siendo Yo creo que el chiste De él es que es burro El orden Y pues solo por las orejas Bueno, ¿puedo contar mi chiste? Ok Adelante amigo ¿Cuál es la fruta Más Cómica? ¿La que más se ríe? La fruta que más se ríe Digo, no lo piensen tanto ¿El plátano? Por lo menos se divierte ¿Se divierte? Bueno, pues Viene siendo La naranja Esto fue muy bueno Bueno Ustedes ya votarán ¿Cuál fue el peor chiste De los tres? ¿Cuál fue el peor? A los tres Dice producción Dice producción Que los tres Lo más chistoso Es que ellos Nos los mandaron Perfecto No, pero Pero bueno Ya, ya digo Desgraciadamente Pues Todo lo bueno Todo lo bueno Tiene un fin Todo Pero solo por hoy Solo por hoy Porque sabemos que ustedes Día a día Es más, noche a noche Cada minuto De cada día De sábado a sábado Llenan las redes Nos bombardean Diciendo Oh, ¿qué más? No, no, no Sabemos que les entra Un vacío existencial No se preocupen Porque el próximo sábado Pues aquí van a estar ¿No? Y como bien diría Un buen amigo mío Compa Ya sabes Tú, sí, tú Tú, guerrero Tú, guerrero Azteca Olmeca Totonaca Maya Tú que nos estás viendo ¿Por qué no? Nos sintonizas el próximo sábado Sí, en punto de las doce y media Por la mejor estación Por Orbe Network Déjame acabar de hablar Este, sí Es el producto Bueno Como tú ya sabes ¿Qué puedo decir? O sea Tenemos a un Devoto A un odiame más Y como siempre a su Dios ¿No? Y que le va la UNAM ¿No? Lo que no saben es que El relleno aquí es el Gracias Bueno Despídanse de su programa Hasta luego La próxima semana Síganos Gracias por ver Great Refresh Great Refresh Ya cortale ¿Por qué? Red Refresh Red Refresh ¿Por qué no? Red Refresh Bien Hay Bien Red Refresh El reto Esperamos Descubrir Bien Sedim Bien Qurés